Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Que se reviva, que se reviva Ay, 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 como vaso, anda Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Anda Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una hierba blanca y una buena suela. Pero, 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 piropa, hay que saber eso pa' bailarlo, dímelo a cantar. Me dejó una chiva, una burra negra, una hierba blanca y una buena suela. Ay, yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez. No olvido al año viejo otra vez.